Bienvenidos, escucharás una selección especial con los mejores decretos, afirmaciones y oraciones para la salud. Toma cada uno de ellos con fe, con amor y trabájalo día a día con mayor entusiasmo. Ya sabes que cada pensamiento, sentimiento y palabras son de suma importancia porque encierran una enorme fuerza vibratoria que es suficiente para moldear el cuerpo y los asuntos del hombre. Todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo soy la vida. La vida es salud. La salud es lo opuesto a la enfermedad. La salud es la única verdad. Amada poderosa presencia, yo soy. Este es tu cuerpo. Asume el comando y posesión completa de él. Con tu corriente purificadora de energía, borra todo el mal de él. Saca de él toda cosa que sea menor que tu perfección y llénalo con toda cosa divina. Mantén tu divino control en y sobre mí y mi mundo y vela para que yo no permita de nuevo que la discordia o imperfección juzguen mal tu perfecta energía. Cárgame con tu salud y manténla sostenida eternamente. Yo acepto tu manifestación instantánea y te doy las gracias y bendiciones a ti para siempre. No hay dificultad que no se pueda vencer con suficiente amor. No hay enfermedad que no se cure con suficiente amor. Yo soy un fuerte y vital hijo de Dios. Solo tengo reacciones saludables, felices y normales para el aire que respiro, el alimento que como y las condiciones de mi vida. Doy gracias por todo este bien. Yo deseo salud en armonía para todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias Padre que ya me oíste. Yo soy la radiante, brillante presencia de Dios, sin limitaciones, sin edad ni tiempo, sin impureza y sin imperfección. Dios es la vida. Yo comprendo esto y lo expreso. Dios es la verdad. Yo comprendo esto y la expreso. Dios es el amor divino. Yo comprendo esto y lo expreso. Yo envío pensamientos de amor, paz y salud a todo el universo. Niego la apariencia de toda afección física. No la acepto, ni para mí ni para nadie. La única verdad radica en el espíritu y todo lo inferior se amolda a mi palabra, al yo reconocer la verdad. En nombre de Jesucristo, que nos autorizó, decreto que yo y todos somos vida. La vida es salud, fuerza y alegría. Gracias Padre que me has oído. Cuando hay alguien enfermo, lo curo pensando en que él es vida. La vida es salud, es Dios y no puede estar enfermo. Está moviéndose. Su corazón está latiendo. Luego Dios se está manifestando en él. No puede estar manifestando una mentira. Él se curará. Mi cuerpo Aprecio, amo y respeto mi cuerpo. Desde mi mente envío mensajes claros y amorosos a mi cuerpo. Soy lo que he pensado siempre que soy. Mi cuerpo es una hermosa creación de mi espíritu. Yo soy Dios expresándose a través de mí. Mi cuerpo es el templo perfecto de Dios. Yo soy la presencia divina en mi cuerpo. Soy un sagrario viviente. Yo soy él. Yo soy él. Él es yo. Tengo la fuerza y la valentía necesaria para indagar en mi ser y superar lo que me limita. Cada respiración profunda que hago sana mi cuerpo. Yo soy capaz de sanar mi propio cuerpo. Soy capaz de sanar mi alma. Soy salud e irradio salud. Estoy sano y fuerte. Tengo salud vibrante. Estoy agradecido de estar vivo. Cristo poderoso en medio de mí me da la victoria sobre toda limitación. Como hijo de Dios soy saludable, feliz, próspero, sabio, amoroso y libre. Soy una persona digna de salud en el momento presente. Tengo una mente sana. Tengo un cuerpo sano. Cada célula de mi cuerpo está completa y es perfecta. La luz infinita del universo brilla a través de cada órgano de mi cuerpo. Cada día mi cuerpo se hace más sano y más fuerte. Declaro que la verdad de este problema es salud perfecta. Gracias Padre que me has oído. De acuerdo con la voluntad de Dios, yo no quiero que ninguno de mis seres queridos sufra enfermedades, inarmonías, accidentes, ni que muera antes de haber cumplido su cometido en este mundo. Yo soy potencialmente divino y perfecto. Yo soy potencialmente divina y perfecta. La perfección que está ahora mismo cayéndome en el corazón y en el de los demás. Compensarlo ya es un hecho que se manifiesta. Soy una persona sana y feliz. Me siento saludable, alegre y vibrante. Irradio luz en cada célula de mi cuerpo. Yo soy una persona que rebosa de salud. Soy bendecido con un cuerpo fuerte y saludable. Cada órgano de mi cuerpo funciona a la perfección. Cada célula de mi cuerpo es perfecta. Yo soy una antorcha de fuego violeta y todo lo negativo que se me aproxime es en el instante transmutado. Yo soy la resurrección y la vida de toda la perfección en mi corriente de vida, de mi eterna juventud y belleza, de mi agilidad y frescura, de mi perfecta visión y oído, de mi perfecta salud, de mi fuerza y energía ilimitadas, de mi dentadura perfecta, de mi piel, de mi estructura ósea, de mi perfecta simetría. Gracias Padre, porque ya te estás manifestando en este ser, con tu perfección divina y tu salud perfecta. Yo soy, yo soy, yo soy, la victoriosa presencia del omnipotente Dios, que ahora me envuelve en mi radiante, brillante manto de luz pura, electrónica, que me hace invisible e invencible a toda creación humana, ahora y siempre. Yo acepto la voluntad de Dios como perfecta salud en mi mente y cuerpo. Amado Dios, manténme envuelto en el mar de la luz violeta, que transmuta y disuelve toda creación de ayer, hoy y mañana, mía y de otros. Amados ángeles de la llama violeta, enciendan y mantengan encendida en el pilar de la luz violeta, a todos mis seres queridos, a todos mis hermanos humanos, al mundo elemental, a toda vida que necesite ser liberada y transmutada en purificación. Amada presencia de Dios, yo soy en mí y en este hermano que necesita curación. Yo te bendigo, tu Cristo y mi Cristo son hechos de la misma sustancia de Dios. Somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Gracias Padre, tú eres vida y la vida de Dios está en mí y en este hermano mío. Nada temo porque sé que la fuente de la vida está en él. Yo niego toda enfermedad, todo decreto de los médicos. Yo decreto la verdad y sé que, si está en ley, Dios llena de su fuerza positiva en su yo soy y hace presión en su Cristo para que todo su ser y todo su sistema cumplan su misión en tu ley divina. Gracias Padre, sé que tú no nos desamparas. Yo soy fuerza, salud, paz, prosperidad y felicidad. El Espíritu de Dios que está activo en mí fluye por todo mi cuerpo físico como una corriente purificadora, limpiadora y curativa que renueva toda obstrucción y trae paz, salud y armonía a todo mi cuerpo. Yo soy feliz, lleno de paz y me encuentro en completo reposo. Soy eternamente vigoroso y radiante de vida. Me levantaré por la mañana lleno de energía, radiante y con la fortaleza necesaria para llevar a cabo todas mis obligaciones del día. Soy sano por la integridad de Dios. Gracias por sanarme, Padre. Amada, magna, todapoderosa presencia de Dios, yo soy en... Dice el nombre de la persona y en cada ser que amorosamente necesite este tratamiento. Llama Violeta Amadísima presencia, en tu nombre invoco, invoco, invoco la llama violeta, limpiando toda partícula de apariencia. Yo soy difundiendo, vigorizando y expandiendo este líquido violeta del perdón y la transmutación en cada una de las células hasta que estén sanadas y liberadas de esta apariencia. Llama Azul Yo soy Yo soy Yo soy la resurrección y la vida de la fe del Padre y su poder autosostenido, equilibrando y expandiendo en cada partícula de apariencia su llama azul para que la voluntad del Padre se manifieste incesantemente en este tratamiento. Llama Amarilla Yo soy Yo soy Yo soy la resurrección y la vida de la sabiduría e inteligencia e inteligencia divina del Padre iluminando a cada ser en el patrón a seguir en esta curación derramando en ella toda la energía necesaria para su salud perfecta. Llama Rosa Yo soy Yo soy Yo soy la resurrección y la vida del amor del amor divino armonizando y expandiendo amor en cada tejido en cada célula en cada nervio hasta que esté vitalizado y armonizado en todo su perfecto equilibrio. Llama Blanca Yo soy Yo soy Yo soy La resurrección y la vida de la llama blanca de purificación de toda la perfección en tu mundo y tu plan divino en cumplimiento ahora mismo. Llama Verde Yo soy Yo soy Yo soy La resurrección y la vida de la llama verde de vida y curación impulsando y proyectando esta partícula imperfecta hasta que esté limpio y sanado. Llama Oro y Rubí Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy La resurrección y la vida de la llama Oro y Rubí de la substancia de curación y la provisión en este ser proyectando su luz en cada tejido vitalizándolo y llenándolo de vida gracia curación y paz Gracias Padre porque ya te estás manifestando en este ser con tu perfección divina y tu salud perfecta Te envío un fuerte abrazo Hasta pronto ¡Gracias!